Pensaste que al tú no estar Simplemente libre, ahora podré ser feliz Y a mi paso caminar, sin que nadie me proteste Sin que nadie me reclame la hora Soy feliz así, solo Y conocer a otras personas que sean diferente a ti Que me quieran como soy Y que me dejen vivir Nadie me reclame, nadie me dice la sonrilla Toda la barba, sin facilidad que ahora tengo De vivir sin ataduras Nadie me reclame, nadie me dice la sonrilla Te pido que No me crees Como soy No me sé Samayor No me crees Ahora me voy Y yo sigo en la calle como Pero grito en la calle Porque no hay una que diga que no Porque no hay una que diga que no Porque no hay una que diga que no Pero no hay una que diga que no Solo con la calle No hay que diga que no No hay полностью Soy feliz así Sí Sí